El tema de qué de empresa... Va a quedar una... Bueno, va a quedar, no, me está ayudando a una cosa muy chula, ¿eh? Sí... ¿No? Te voy a entrevistar yo a ti, que lo sepas. Ah, vale, vale. Va a quedar... A ver, la primera vez que lo pensé es... Digo, oye, ¿por qué no podemos tener un medio de comunicación nosotros? Y no enfocado al típico tocho de legislación, que es lo que hacen la mayoría de despachos y o vinculado a su área, vamos, a su área de negocio, sino, oye, a las empresas lo que les preocupa es lo que les sucede en su entorno y al final, ¿qué de empresa? Lo que busca es eso, ser un medio de comunicación con las empresas. No tanto promocionando nuestros servicios, que no lo busca, sino una forma de comunicación. Incluso, el sueño sería, incluso, tener una posibilidad de que nuestros clientes intercomunicasen entre ellos y hiciesen clientes. O sea, si hiciesen clientes y proveedores, se pudiesen vender servicios y ofrecer. Una especie de marketplace, bueno, eso es un... O sea, a ver, si sigo el guión que me tienes preparado, me voy a poner nervioso, porque la primera vez que me preguntas es, ¿cómo has llegado hasta aquí? Mira, yo me... a ver, cuando ya hace unos cuantos años que corro por aquí... ¿Cómo hemos llegado? Más que cómo ha llegado, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Mucho trabajo. Muchísimo. Mucho trabajo y muchísima suerte. Sí. Y decisiones muy bien tomadas. Decisiones que, bueno, no se ven, son decisiones de largo plazo. Son decisiones que te avanzas dos, tres años, cuatro, a lo que tiene que venir. Y eso, vamos, no se ha hecho llegar hasta donde estamos. De día a día he picado mucha piedra, mucha, muchísima. Hay que pensar que tenemos una base de clientes. Ahora no quiero, no me acuerdo bien de las cifras, pero debemos tener cerca, actuales, que sean activos, cuatro mil. Que hayan pasado, o que les hayan prestado algún servicio, no sé, pueden rondar los veinte mil, no sé, veinticinco mil, no sé, muchísimos a lo largo de los años. Muchísimas empresas. Entonces, ¿qué ha sido? Pues un cúmulo de circunstancias, mucha gente. Estaba pensando, digo, claro, es que si empiezo a pensar, digo, habremos, en GESDOCOMEN habrán pasado, que espero que les vaya a todos muy bien y que sean, vamos, al final el tema es ser felices en la vida. Han pasado cerca de, no sé, mil quinientas personas. Que yo, vamos, a muchas, pues a lo mejor no las he tratado personalmente, pero a muchas de ellas las he tratado personalmente. GESDOCOMEN ha sido una organización muy plana. Y es una organización que no tiene... Muy plana, ¿y qué sentido? Plana, pues que no tiene una estructura jerárquica pronunciada. De hecho, yo me acuerdo al principio cuando entré que venía de una multinacional de auditoría, pues el no tener secretaria, pues en aquel momento se veía, te estoy hablando de los años, el año 98-99, que se veía como una cosa un poco de desprestigio, que tú llamases al... Cuando hablamos de teletrabajo, que hay una de las preguntas que... ¿Qué has aprendido del teletrabajo? Pues que, cuando hablamos de si lo tenías previsto, sí. Bueno, no hace falta que lo diga, lo habéis vivido. O sea, que es una cosa que cuando llegó la pandemia, nosotros estábamos preparados tecnológicamente para poder... O sea, podríamos haber dado ese paso en el año 2000... Mediados del 2016 podríamos haber dado ese paso. ¿Por qué no lo dimos? ¿Por qué no implementamos políticas de teletrabajo en aquel momento? Bueno, por cohesión. Que es una de las cosas que yo sigo viendo, que complica el teletrabajo, complica muchísimo la gestión de la comunidad, que es cohesión de grupo. La cohesión de grupo, además, en nuestro sector, en el que nos movemos nosotros, en otros no lo sé, pero la estructura de edades es... Vamos, cogemos o seleccionamos personas que acaban de salir de la universidad y se forman con nosotros. El promedio, ahora creo que recordar que el promedio de edad de GESDWN está sobre los treinta y pocos. Treinta y dos, treinta y cuatro. Somos una compañía formadora. O sea, es una compañía que acompañamos a las personas cuando salen de la universidad y los formamos. Esto hace que la transmisión, por muy bien que tengas montado los medios de formación que hay en la compañía, la comunicación interna y la formación interna es muy, muy, muy necesaria. Si lo trasladas a un entorno de teletrabajo, esto lo pierdes. Y si pierdes esto y la cultura del grupo, cuando muchas personas, para ellos es su primer trabajo, no los cohesiones lo suficientemente y no es nada bueno para la compañía. Y por eso yo con el teletrabajo, creo que es muy útil, pero depende de qué tipo de compañía, con qué tipo de personas trabajes, en qué entornos, no puedes generalizar. ¿Qué vemos? O sea, ¿cuál es la política? Cuando me dices, ¿cómo has llegado aquí? Pues, preveyendo lo que va a pasar, pero no siendo el pionero. ¿Es preveyendo lo que va a pasar? Porque eso es difícil, porque al final es una ejercicio. Bueno, es mucho de tener un poco de instinto, ¿no? Eso es, es preveyendo lo que va a pasar, pero sin ser el pionero. O sea, yo no voy a ser el first mover de la compañía o el first mover del sector. Yo, vamos, estoy preparado para ser el primero o estamos preparados para adaptarnos a cualquier entorno, pero no vamos a dar el paso en ser los primeros. Pero pueden otros, a ver, ¿qué tal va a...? De manera, y lo digo así, no lo digo, no es prepotencia ni nada, es un tema de manera intencionada. O sea, es un tema que, oye, está en nuestro ADN, hay que estar preparados. ¿Y cuáles son el pasado y los mejores momentos? ¿Tenéis preparados estas preguntas? Sí, sí, sí. El pasado, pasado está. Para mí es el ejercicio más difícil el año que viene. Si estarás dentro de cinco años para verlo. Si espero lo que tiene que pasar, será una compañía mucho más importante en el sector de lo que es ahora. Mucho, muchísimo más. El sector legal, bueno, el que nos movemos... Hoy mismo venía en el avión y estaba viendo... Soy de Zamora, o sea, tengo familia en Zamora. Y estaba leyendo la opinión de Zamora. Y ETL coge o, bueno, selecciona, tiene una estructura. El sector se está, ETL es una compañía, un fondo de inversión alemán que está comprando, bueno, nuestro sector es algo que se comenta de manera continuada. Bueno, está, está integrando, el sector está en una fase que no puede, está en una fase de total cambio. O sea, no es una cosa que diga, ¿me estoy anticipando? No, 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 es una cosa que es una obviedad. Se está moviendo, es muy lento porque la dinámica de evolución, pues, no es necesaria y eso hace que sea un poco lenta. ¿Qué quiere decir? Si fuesen muy necesarias, los márgenes fuesen muy altos, moviéndose hacia adelante, ya se habría hecho. Pero estamos en un sector de autoempleo. Entonces, esto hace que, bueno, que el sector esté, como en muchos otros, esté hiperatomizado. Por ejemplo, el sector, ahora que tocan del sector de transporte, pues, es un sector que la mayoría de operadores, operadores que hay, solo tienen un camión. Hay muchos sectores en España que son así, que tienen, son susceptibles de consolidarse. Nuestro sector es uno de ellos. Necesita una serie de recursos para digitalizarlo. No tanto dependiendo, que esto es el eterno tema, dependiendo de terceros, de los proveedores de software, que esto para mí, a mí la dependencia, vamos, nunca me ha gustado, no me gusta. Es un gran error porque, al final, lo que el avance tecnológico lo único que te proporciona es una ventana de oportunidad mínima, que es la verdadera oportunidad que te permite que el proveedor de tecnología haya llegado a otro asesorio, a otro competidor y le ofrezca la misma solución que a ti. Entonces, no, es una ventana de oportunidad. Tu marco de diferenciación por tecnología es mínimo y solo lo basas en productividad. Y yo creo que la tecnología, además de mejorar en productividad, tiene que mejorarte en la prestación del servicio. Y entonces, yo por eso no me gusta depender de terceros. Entonces, es un sector que va a ir a una evolución tremenda, lenta, porque cuando esto ya se decía en el año 99. O sea, no es una cosa que, claro, cuando uno lleva muchos años trabajando, está oyendo las mismas cosas que se decían hace 15. O sea, a mí no, el que es visionario no es ser visionario. O sea, el hacer películas de ciencia ficción es fácil para la gente. La administración tiene que dar un gran avance. La única administración que realmente está, bueno, no es que lo diga yo, es una cosa que se nota, lo notamos todos. La agencia tributaria, la agencia tributaria, bueno, es la fuente de ingresos de un Estado y eso tiene que estar hipercontrolado. Y ha exportado su conocimiento, su know-how hacia otros países, porque es un ejemplo de avance. Las capacitaciones técnicas son muy altas. Y conoces verdaderas personas que son pozos de sabiduría. Pero la verdad, para mí, hablo para mí, yo, cada uno tendrá su libro, pero la verdad, la inteligencia es relacionar esos pozos de sabiduría encontrando cosas o hechos o circunstancias que si no tuvieses esa capacidad de relacionarlas, no podrías analizarlas o no podrías llevarlas a donde tú quieres llevarlas. Y para llevarlas a donde tú quieres llevarlas, tienes que ver mucho el entorno que, además de relacionar, tienes que imaginarte cosas que los demás o el entorno no se puede imaginar. Yo, por ejemplo, dejé de, hace tiempo entrevistaba a todas las personas que entraban, a los becarios. Incluso, mira que entran becarios, entran... Sandra Plaza, de la anécdota que contó aquí, además, era que el primer día la entrevistaste sin quererlo y ella ya pensaba que eras un compañero, eras alguien, y cuando ya te presentaste se quedó helada. Dice, me estaba entrevistando directo. ¿Por qué? Porque dejé de hacerlo porque me di cuenta que la intimidaba. ¿Ah, sí? Sí, porque yo no lo hago con afán de intimidar, pero claro, a ver, una de las preguntas típicas y cualquiera que haya entrevistado, no les pregunto mucho por lo que saben. Porque aprender se puede aprender, si no aprender en la universidad te pones por la noche, oye, y más con la tecnología, puedes aprender lo que te da la gana. Bueno, si tienes voluntad, puedes aprender muy rápidamente. A mí lo que me interesa más que es la proyección, en ese, cuando tú, a ver, ¿cómo nos vemos? ¿Cómo te ves tú cuando tú preguntas? ¿Cómo ves la compañía dentro de cinco años? Bueno, yo te pregunto, ¿y cómo te ves tú dentro de uno?